Bueno, antes me gustaría decirles sobre el tema anterior, Javier, si me permites, muy brevemente, cómo avanza el PNV aliándose siempre con que quieren destruir a España o descomponerla de algún modo. Es evidente que Pedro Sánchez vende a su madre. Y en ese sentido yo creo que tienen claro dos objetivos. Uno, un tema jurídico que es el derecho penitenciario, es decir, reclamar para sí el tema de las prisiones, que hemos visto la importancia que tiene en Cataluña. Lo que están haciendo en Cataluña, sí. Y un tema económico-social también esencial para formar ese nuevo país, que es el tema de las pensiones. ¿No suena que en el País Vasco es donde más pensionistas hay en la calle protestando? ¿Esto es casual? Yo creo que evidentemente van en esa dirección. A partir de aquí, transferencia de pensiones mejora los términos que decía Roberto y cómo nosotros solos podemos hacerlo mucho mejor que el resto. No sé, Roberto ha hecho una foto bastante clara de cuáles son los motores que mueven esos mecanismos. Lo comento porque hay veces que parece que estamos ciegos. ¿Por qué hay pensionistas en la calle? Porque quiere detrás el PNV reclamar en concreto esa competencia.